El Gobierno Municipal a través de su Coordinación de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de SPM, trasladaron la noche de este 24 de diciembre a 60 personas que se encontraban paradas en la carretera a Ciudad Juárez. El Coordinador de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango Cereceres, dio a conocer que en colaboración con la de SPM realizaron el traslado de un grupo de jornaleros que llevaban más de 48 horas en el kilómetro 81 de la carretera a Ciudad Juárez. El funcionario municipal explicó que se trataba de trabajadores quienes se trasladaban del municipio de Ascensión al Estado de Guerrero, sin embargo, al fallar el camión en el que viajaban quedaron varados en la rúa. Personal de Protección Civil Municipal y de la DSPM realizaron el traslado desde el lugar del incidente hasta la caseta Sacramento, en donde personal de Protección Civil Estatal esperaba para continuar con el auxilio correspondiente. ¡Gracias!